Tendiendo en cuenta que su parte es el tema religioso, ¿cómo o desde qué área están aportándole ustedes a las familias precisamente para que se disminuya este tema de la violencia infantil? Bueno, esa pregunta es precisamente la que más nos gusta responder, porque consideramos que la eliminación de la violencia contra la niñez no se trata solamente de promulgar nuevas leyes, sino de cambiar actitudes, cambiar comportamientos, y eso se cambia desde la familia, desde el barrio, desde la escuela, y allí nosotros hacemos un trabajo intenso en todas nuestras comunidades, en el caso de World Vision, que estamos en 14 países de América Latina, trabajando desde las comunidades más pobres, comunidades de clase media, comunidades de clase alta, allí donde tenemos que precisamente cambiar nuestras actitudes para proteger a la niñez y luchar juntos y juntas por un mundo diferente para todos. En este trabajo que ustedes hacen con las inglesias, ¿qué tanto han visto que se proyecte realmente al interior de las familias esto? Porque seguimos viendo que los menores de edad, llámese infantes o adolescentes, cada vez buscan mayores formas de explorar, por ejemplo, el tema de los alucinógenos. Sí, estamos haciendo un trabajo muy grande, pero insuficiente. La problemática de violencia es una problemática de tamaños muy grandes y por eso la organización nuestra, a pesar de estar en 101 países del mundo, de ser una organización reconocida mundialmente, nos reconocemos insuficientes para poder dar todas las respuestas que se necesitan frente a la problemática. Por eso hemos desarrollado una campaña en todo el mundo, con muy especial énfasis en América Latina, que llamamos Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Es 0% violencia, 100% ternura, que es la propuesta de educación familiar, de educación escolar, de poder educar y disciplinar a los niños y niñas de otra forma, de resolver nuestros conflictos de una manera no violenta. Y las comunidades de fe, iglesias cristianas, católicas, cristianas evangélicas, comunidades judías, comunidades musulmanas, en fin, todo el espacio religioso tiene una contribución muy grande desde la fe para trabajar a favor de la eliminación de la violencia. Pastor, cuando ustedes conocen algún caso de un infante o un adolescente que llegue, digamos, a sus iglesias y que haya iniciado una fase exploratoria o ya esté en el tema de consumo, ¿cómo lo abordan ustedes? Bueno, hay diferentes formas, diferentes metodologías como las comunidades de fe abordan esa problemática de casos así muy específicos. En el caso colombiano, por ejemplo, hay muchas organizaciones cristianas que trabajan en la recuperación de adicciones, tienen terapias muy particulares, todas ellas también cruzadas por sus creencias de fe, la fe como factor terapéutico y factor recuperador. Otras comunidades se dedican a la prevención, trabajando con las familias, se hace un trabajo que es intenso, que es valioso, que se reconoce el aporte que se hace a la sociedad, pero que, digo, sigue siendo insuficiente porque el problema sigue creciendo, las comunidades de fe siguen haciendo su esfuerzo y yo creo que en el foro que estamos trabajando hoy, con la convocatoria de la gobernación y de World Vision, estamos haciendo algo que nos pueda ayudar a dar un segundo paso, que es trabajar en unidad y cooperación. Precisamente en ese marco, ¿qué decirle a los gobiernos frente al tema del narcotráfico? Bueno, a los gobiernos frente al tema del narcotráfico, yo creo que allí hemos venido también viendo cómo los diferentes gobiernos tratan la problemática, volvemos otra vez a usar siempre la palabra de insuficiente, es un problema que se está viendo ahora no solamente en Colombia, el caso de México, yo vivo hace ya 18 años en Centroamérica, países como Costa Rica, países como Honduras, todo el Triángulo Norte, que tienen también un problema muy grande de violencia generada por narcotráfico. Creo que el aporte que hacen las comunidades de fe y el mensaje que envía a los gobiernos es que estos problemas no se tratan solamente por la vía policial, no se tratan solamente por esa vía. Yo creo que hay también unos factores culturales que se tienen que trabajar y en eso las comunidades de fe también están dispuestas a hacer una contribución muy grande. Esto entre otras acciones más que debemos hacer juntos. Gracias. Gracias.